Alex Escobar es peluche DJ ¿Qué chicha quieres conmigo? Dile a tu nuevo amor En mi diccionario No existe la palabra odio El destino se ha querido Que lo nuestro terminará ¿Qué destino habré nacido? Ando sufriendo, ando llorando Dices que te vas, te vas de milagros Me miras sufriendo Me ves infeliz Es que no comprendo ¿Cuál es mi sufrir? Cervecita, cervecita Desde el cartel Escobar Peluche DJ Sonando para vos Tocando en vivo Aerolíneas Futuro en un tamix Con la mejor diversión absoluta Si no me quieres pues anda y vete Pero no vuelvas más a buscarme Si no me quieres pues anda y vete Pero no vuelvas más a buscarme